Voy a ser muy claro y es que en este vídeo hay muchísimos premios, muchísimos regalos que os podéis llevar cada uno de vosotros Pero requisito más importante y por encima de todo es que estéis suscritos Así que si no lo estás, hazlo ya Si queréis comprar monedas, escoger IGPAUD chicos Es la página más barata, más fiable y sobre todo la más rápida Ya que podéis ver y comprobar cómo pasan las monedas de la página a vuestras cuentas Eso sí, como me entere de que no utilicéis mi código, os soltaré a mi tigre de bengala ¡Ataca! ¡Ataca! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos una vez más a mi canal Y como ya estáis viendo hoy, tenemos un vídeo muy especial Pero tengo que ser sincero y tengo que deciros que me encuentro fatal No sé qué me pasa por dentro del cuerpo Es que es como si me... no sé, como si tuviera algo dentro Que quiere salir fuera, os lo digo de verdad, me encuentro fatal ¡Chavales! Ya he ido por todas vuestras casas, entre otras A daros una visitita y dejaros regalos a todos aquellos que os habéis por todo bien Y hoy llega el día en el que empieza el sorteo Que llevo promocionando con vosotros un mes entero Recordéis que esta saca está llena de vuestros nombres con comentarios Esto tendrá un papel fundamental y bueno, cuarezco un poquito de ventaja Respecto a los otros suscriptores Pero, antes de nada, hay muchísimas cosas que os tengo que enseñar Así que venga, a acompañarme, vamos allá Vale, hemos hecho un estudio junto a nuestro patrocinador Que es Chollo Metro Eh, donde, bueno, realmente las cosas que os podían llegar a gustar a todos Porque como no tengo una lista de Papá Noel Bueno, no me habéis hecho una lista Así que, pero va a ser un sorteo que es muy, 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 muy pequeño Está valorado en 4.000 euros Así que chicos, espero que le deis muchísimos likes Y os gusta este tipo de cosas Y si queréis que lo volvamos a repetir con ellos en Reyes Así que, vamos a darle caña a este sorteo Después lo de los requisitos y todo eso ya se lo dejo a tomar Que es un poco más aburrido A mí dejarme la parte de los regalos que se me da mejor El primer regalo que está valorado en 900 euros Tenemos este Samsung S8 Que casualmente es el que tengo yo Y os puedo decir de mano que va perfecto Si no lo queréis me lo puedo quedar también No me importaría tener dos S8 Uno pa' particular Y otro pa' particular No soy de trabajar Para todos los amantes del vuelo Tenemos este drone Que está valorado en más de 400 euros Debe ser bastante bueno No tengo ni idea de drones, ¿vale? Pero, bueno Aquí pone que va con una aplicación Y tal y cual Tiene cámara HD Así que, bueno Sé que sois muy amantes de las videoconsolas Así que en este caso No os voy a traer una videoconsola normal Os voy a traer La Xbox por Navidad La S De 500 con el Assassin's Creed nuevo ¿Qué os parece si os toca? Ya podéis regalar algo, ¿verdad? Os estaréis ahorrando lo que viene siendo unas... Monedillas Como no tenía ni idea Si eréis más de Xbox O de Play También puse Una Playstation 4, chavales Para todos vosotros Que no estáis viendo Uf, si me hago los efectos Bueno, si os llega de efectuosa A mí no me contar nada También tenemos Un gato persa Que muerde A medida que vas poniendo la mano Te va mordiendo Y es que simplemente Quiero deshacerme de él, ¿vale? Así que también Entendí en el sorteo Pero bien No Este no lo regalo ni de coña Hostia Ahora fuera coñas, chicos Os regalo la consola Que va conjunto con mi traje Esta Nintendo Switch Bueno, chavales Uf, podría estar como Lo de los carteles Esto Va, va, va Va, va 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 Hostia Va a ser papá Noel Tengo un buen tipo, ¿eh? Y por último Ya sé Y muchos de vosotros Habéis criticado a Tomal Por tener una tele tan grande En su habitación Así que quiero que vosotros Tengáis una tele enorme En vuestros cuartos Incluso más grande De las que tienen Vuestros padres En vuestras casas Que tu padre siente envidia De la televisión Que tienes en la habitación Así que Me he enfadado Y también he pillado Una tele de Cuarenta y nueve Cuidadas locos Es enorme He acabado de votar Así que con esto Acaba mi parte aquí, chicos Yo no sé cómo hacen Todos los youtubers No sé ni cómo Pueden estar grabando Día sí Día también Así que Llega la parte más importante No os podéis perder Ni un minuto De este vídeo Ya que muchas personas Que queréis participar En este sorteo Si os saltáis Un único paso Ya no podréis Autar a todas Estas cosas Que están aquí atrás Así que Os lo digo En confiante Y en secreto Vale Entre Entre tú Y entre yo Entre yo Y entre el gato Entre nosotros No os perdéis Ni un minuto Machacar este vídeo De likes Y vamos con los requisitos Para poder participar Vale Creo que es mi turno Así que Vamos allá Vale chicos Vamos a lo más importante Cómo participar En este súper sorteo Lo primero Y antes de nada Darles gracias A Chuyo Metro Que es el que hace posible Que esto funcione Y vaya para adelante Se ha preocupado Porque nuestros escritores Tengan un regalito Estas navidades Por nuestra parte Y es el que Sponsoriza Absolutamente Todo esto Y también después Hay una serie de colaboradores Que tendréis en la descripción Junto a los requisitos En primera línea Vale Los colaboradores son Town everse Power Gaming Bray SEO Fatty Vázquez Y Ganker Vale Los tenéis todos Absolutamente en la descripción Me gustaría que le dieros una visitita Yo os lo digo de corazón Le des una visita Y vayáis por su vídeo Que lo hacen todo Y absolutamente con su cariño Así que chicos Una vez vayáis a la descripción Y vayáis a los requisitos Os va a aparecer esta pantalla Tú una vez que estéis aquí Ya lo estáis haciendo bien Vale Perfecto Ya estáis viendo Que el requisito obligatorio Es descargarse El chochimento y registrarse Vale Este es obligatorio Nos da 10 puntos Si no hacéis este Que es el más importante Da igual que hagáis estos Y a partir de ahí chicos Os seguirá dando Pues unos cuantos puntos Vais a tener más posibilidades Que el que tenga 100 puntos Que el que tenga 20 Iréis viendo por aquí Vale 30, 30 Darle like al vídeo Más 10 Siguir en Twitter Más 20 Es súper fácil En Instagram Estos no son obligatorios Pero os soy sincero Si queréis que tenga más posibilidades De que os toquen Pues tenéis que hacer Cuantos más mejor Ahora llegamos al punto Donde yo tenía una saca Con comentarios Vale Ya parten con unos cuantos puntos Que eso me encargaré yo Vale De que los tengáis Así que chicos Esas personas van a tener Unas poquitas más de posibilidades Creo que son 10 puntitos Más de posibilidades Así que chicos Es muy sencillo Simplemente quiero Que reventéis este vídeo A likes Y que lo disfrutéis En la Navidad es lo mejor posible Muchísimos regalos A repartir Y el día 12 Terminará el sorteo El 12 de enero Vale chicos Es importante que os quedéis Con esta fecha Y con todos los canales De la descripción Sobre todo con Chollo Metro Que es el que ha hecho posible Este sorteazo Así que chicos Feliz Navidad a todos Espero como siempre Vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos En la próxima chicos Adiós Vengo con Cristóbal Misto Más Milo Más beats En mi epístola Y pistola Ripto Balink Mi compa Diz Lo voy a compartir Con mi compa Es compatible La company Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo De Cassano En 2007 Deja que la Snipe apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari De Vettel Me llevo el balón Firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa La actriz No importa si es amateur Si es una Sin una mil A fin de cuentas La suerte es la que Nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el Whatsapp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Foodgraf Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan De listos Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retrasa Pumuscore Es el Plath Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro Ja Tío 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 Tío